Esto se llama Bosquita y Caramelo Bosquita y Caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ayayay, amor Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento senos cuando te ríes con él Basta acá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, solo mía Ojos de fuego Bosquita y Caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ayayay, amor Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento senos cuando te ríes con él Basta acá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, solo mía Basta allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Deja que te pueda amar Serás mía, solo mía Deja que te pueda amar ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Para todo el Perú ¡Oh! ¡Yeah! ¡Esto es un sol! ¡Tú lo sabes, tú lo sabes! ¡Eso bien, amor! ¡Eso bien, mi amor! ¡Eso bien, bebé! ¡Sí, sí! Toma la voz a mi gente hermosa que también está por acá gozando el día de hoy